Hoy te quiero compartir un testimonio precioso que me ha llegado de uno de nuestros miembros. Me contó que ya antes estaba con brotes muy frecuentes que le daban unas erupciones horribles en los pies y estaba con muchísimas molestias y le duraban como medio año. Me dijo de octubre hasta junio, una cosa increíble. Entonces una amiga suya le invitó a ver mi clase de introducción, vino, la vio, empezó a usar los productos y se le han ido esos brotes. Y lo genial es que si ahora le agarra un brote porque se pone nerviosa o pasa algo, se le va en tres días. Esta clase de cosas son las que me emocionan, me dan ganas de seguir adelante y quiero que más personas puedan tener estos grados de bienestar y poder tomar las riendas de su salud. Si tú todavía no tienes aceites esenciales en tu vida, mándame un mensaje privado y con mucho gusto te muestro la clase y te ayudo a tener esos grados de bienestar. ¡Feliz día!